¿Qué tal, amantes de las bellas artes? Estamos aquí preparando para lo que será este fin de semana el evento especial, ¿por qué no?, de su muñecón donde se podrán llevar una pieza de Muñepopart con el 15%. ¿20, no, señor? Mientras, hoy, me echas a perder todo, muchacho. Ok, 20% de descuento, muchachos. Y, además, para que agasajen a su pareja, a la persona que se haga de una pieza de Muñepopart con este 20% de descuento, muchachos. Es que estoy de buenas. Además, le voy a invitar un martini especial y, por si fuera poco, una pizza que os chuparéis los dedos. Así que ya lo saben, muchachos. Este 14 de febrero, aquí en el Piola, una pizzería artística y gourmet, ¿por qué no? Recuerden que el Piola, muchachos, está entre Horacio y Masarik. Así es. En la calle de Schiller, como debe de ser. Y otra cosa, muchachos, muy importante, es que... ¿No? Que nada más va a ser el domingo, señor. Así es. Oiga, ¿y por qué no hace también la promoción el 13, señor? Bueno, para todos aquellos que piensan que el 13 es de mala suerte, es de buena suerte con su muñecote. 13 y 14 de febrero tenemos esta promoción especial, muchachos, donde se pueden llevar una pieza de Muñepopart con el 20% de descuento invitado por su muñecón, además de un martini y una pizza, como debe de ser. Así que ustedes saben, muchachos, aquí los esperamos en Piola, calle Schiller, entre Horacio y Masarik, como debe de ser. Hasta la próxima. Y hasta pronto. Ah, déjenme enseñarles, muchachos, que es una maravilla. Eso es. Por ejemplo, pueden impresionar a su pareja de una manera muy especial. Hasta pronto.